Una vez yo soñé que subía al cuarto de hasta arriba, que es solo de juegos. Ahí estaba un amigo y mi perrita, y le dije a mi perrita que no bajara, pero bajó muy rápido y no la pude alcanzar. En el patio vi en demasiados dinosaurios y vi un T-Rex que se estaba llevando a mi perrita. Entonces bajé corriendo, moví la cama y abrí una puerta y fui a un mundo gris, y llegué a un mundo gris. Ese mundo gris era de un solo color, todo era gris, el cabello, las personas no conocían las estaciones del año, las comidas eran grises, todo era fábricas, todos se encerraban en sus casas, en los baños, los niños en cualquier parte se encerraban y los niños no podían salir a jugar, porque si no se los llevaban a la cárcel. Entonces había un presidente malo que gobernaba la ciudad. Su ropa no era como las demás, era de un color, pero eran colores tristes, como negro. Luego me metí a una casa y me llevaron a una guarida donde estaba una resistencia. En esa resistencia la líder era mujer. Los grupos eran de cinco niños o menos. Me explicaron cómo era todo el mundo. Vi una puerta donde me llevó a una dimensión de puros colores, que era igual, pero todo era color. Todo era alegre, había más trabajos y nadie se quedaba encerrado en su casa. Todo lo contrario del mundo gris. Entonces nos dimos cuenta que los de color, si tocaban a la gente gris, podía hacerlos de color y normales. Hicimos un plan de tocar a todos y formar un ejército para luchar contra el presidente malo. Fuimos a la dimensión gris, pero los niños los tuvimos que disfrazar como adultos, grises, y a nosotros nos tuvimos que pintar de gris. Entonces tocamos a todas las cosas, las plantas, las casas, todo, y todo se volvió de color y alegre. El presidente malo era malo porque sus papás no lo trataban bien y no le compraban ningún juguete. Mi hermano, la líder y yo lo atrapamos y lo llevamos a la dimensión gris. Ahí lo volvimos bueno y lo metimos a la cárcel con sus juguetes. Aunque ya es bueno, lo metimos aún así porque hizo muchas cosas malas. Luego me despedí de todos los del mundo de color y los del mundo que eran grises. Y cuando se fueron, fui a contarles rápido a mis amigas la aventura que había pasado. Y ahí desperté. ¡Gracias!